El municipio de Sonzón realizó el cuarto foro de turismo, una estrategia con la que busca seguir fortaleciendo uno de los renglones de mayor importancia del municipio. Esta nueva versión del foro tuvo como temática el producto turístico de Sonzón, biodiversidad y patrimonio. La verdad es de mucha importancia para nosotros, ya que es una muestra del crecimiento que ha tenido el turismo en el municipio de Sonzón. Esta es una oportunidad ya que el alcalde, Obed Zuluaga, le está apuntando al turismo, ya que es el segundo arreglón de la economía del municipio. Entonces traemos a una persona de Jericó que nos hablara de cómo ha sido el producto turístico, cómo lo han desarrollado en Jericó. Se trajo a la doctora Luz Helena, que fue asesora del municipio durante el año 2016-2017. Se trajo a Alcalocía Boncan, que ella es de Cluster de Oriente, que también nos vino a hablar de las estrategias que se están realizando en el Oriente Antioqueño, nacional e internacional con ella. Ha sido una gran experiencia también escuchar de otras experiencias turísticas que se asemejan a la nuestra. También el tema de que cada uno de los prestadores de servicios turísticos, como restaurantes, como hoteles, participen en este foro también es muy importante, ya que van aprendiendo también como parte del tema del sector turístico, que es muy amplio. Durante este foro fueron abordadas diferentes temáticas, entre ellas el turismo responsable, la innovación en el sector turístico y el turismo rural para el desarrollo. De igual forma, se presentó un balance de los procesos que en este campo se han venido adelantando en el municipio durante el 2017. Ha venido haciendo una tarea muy importante Sonson y eso hace que empecemos a tenerlo como referente a nivel internacional. Ya Sonson va a ser un gran referente en este tema. Ahora que estamos ya con la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, en la cual Cluster Oriente es director de uno de los directivos, pues tendremos entonces la posibilidad de catapultar mejor a Sonson en este tema, puesto que ha venido haciendo un trabajo no solamente en la parte de contenidos turísticos, sino que también ya viene trabajando en producto turístico, en diseño y en marketing turístico. Esto hace que ese patrimonio, esa cultura que tiene Sonson pueda ser entregada a todo el mundo y que la gente pueda entender que Sonson tiene ya una tarea hecha en el tema de turismo. Tenemos mucho en el tema patrimonial, en el tema arquitectónico, en el tema de naturaleza, pero nos falta organización, nos falta unirnos como digamos un clúster o como un grupo para que el desarrollo turístico en Sonson realmente tenga sus frutos. Porque cada persona, digamos por su lado, cada establecimiento no tendría como esa misma fuerza que tendría un grupo como tal consolidado, que el de transporte, que el del restaurante, que el del hotel, que el de la operadora turística, tengamos como todo ese concepto de que es el turismo realmente, es más ir a fondo en el desarrollo turístico de Sonson. Este foro también incluyó la visita a varios de los lugares con gran potencial turístico del municipio, al igual que a las unidades productivas que han venido teniendo un gran impacto a nivel regional y departamental.